Hola, soy Karina Givi, actriz y consejera de ONEA, la Organización Nacional Anticorrupción. ¿Sabías que en América Latina se cometen al año en promedio 144 mil homicidios violentos? Si eres como yo y te cuesta trabajo imaginar algunas cifras, piensa que con 144 mil personas se llenarían el Estadio Azteca, el Estadio Olímpico Universitario y el Auditorio Nacional. Mucha gente, ¿no? Tal vez podrías decir que, bueno, América Latina es muy grande, esa cifra no me escandaliza. Espera, ahí te van más datos. En esta región del mundo se concentra solamente el 8% de la población mundial, pero aquí se comete el 38% de los homicidios violentos de todo el planeta. Este problema se concentra sobre todo en 7 países, entre los cuales, adivinaste, está México. Yo ya me escandalicé. ¿Y tú? ¿Cuántos muertos es demasiado? ¿Cuántos homicidios violentos podemos tolerar? La campaña latinoamericana llamada Instinto de Vida, formada por decenas de organizaciones no gubernamentales de varios países de la región, propone que dejemos de mirar estas cifras como algo normal, que nos escandalicemos y nos preocupemos lo suficiente para tratar de frenar esta tendencia que solamente va a ir en aumento si no la tomamos en serio y buscamos su reducción. De las 50 ciudades con más asesinatos en todo el planeta, 43 están en América Latina. Esto no es aceptable ni deseable. Con cada homicidio que se comete, a alguien le están quitando un amigo, un hijo, un padre, un amor. Es dolor y miedo que se propagan, enojo que se desencadena y tristeza que afecta la vida de muchas personas. Me llamó la atención revisando el documento y la página de Instinto de Vida que una de las medidas que proponen para reducir la tasa de homicidios en América Latina a la mitad en los próximos 10 años es la estimulación de la empatía como un cambio cultural a través de un mensaje positivo sobre el valor de la vida. La vida de un trabajador en Brasil, de un ama de casa en Venezuela, de un niño en México, de un estudiante en Colombia. La vida de quien sea, de todos, de tu familia, tus vecinos y tus compañeros de trabajo. Pero eso es solo una de las tareas que esta campaña tiene en su proyecto. Se requiere también de aumentar la voluntad política para detectar las zonas más riesgosas y poder, en lo local, prevenir actos violentos que resulten fatales. También se trata de ubicar a los ofensores que hayan cometido delitos violentos menores para tratar a esas personas y desactivar la posibilidad de que reincidan empeorando su comportamiento. No hay una fórmula generalizada para todos los países latinoamericanos entendiendo que en cada uno los orígenes de los homicidios son diferentes. Incluso dentro de cada país hay localidades donde la violencia letal surge por el consumo de drogas o por el crimen organizado o por relaciones personales rotas y dañadas de forma profunda. Otra cosa digna de señalar es que este proyecto toma en cuenta las capacidades o incapacidades parentales de cada lugar. ¿Dónde se educa a los hijos de manera irrespetuosa, incluso a golpes? ¿Dónde hay algún tipo de abandono parental que también es una forma violenta de criar? Estas condiciones empeoran y pueden predeterminar un comportamiento homicida si se juntan con una calidad de vida pobre, con pocas oportunidades de empleo remunerado dignamente, con un reducido o nulo acceso a la educación, al entretenimiento, al esparcimiento y a la cultura. El objetivo que se plantea este proyecto, Instinto de Vida, es sin duda ambicioso y valiente. Va más allá de la simple toma de conciencia y está invitando a las autoridades, a los académicos y a los ciudadanos a que hagamos un compromiso con lograr esa reducción. Los invito a que le echen un ojo a la página www.instintodevida.org para poder tener más información y si lo desean, llenen el formulario y ayuden a salvar vidas.